En el conjunto B están los elementos 2, 3, 4 y 5. Y en el conjunto C están los elementos 3 y 4. Muy bien, la pregunta dice, ¿qué elementos se encuentran en la parte achurada? La parte achurada, lo vamos a sombrear, es esto de aquí, ¿no? Toda esta partecita es el área o la parte achurada. Achurada es sombrear, ¿sí? ¿Qué elementos tiene? 2 y 3. El 2 y el 3. 2 y el 3. Entonces, abrimos llaves y ponemos ahí 2, 3. Esos elementos están en la parte achurada. Muy bien, pasamos al ejercicio. Ya, hasta ahí se ha terminado el taller. Ahora vamos a resolver los ejercicios de reforzamiento sobre teoría de conjuntos, dice, ¿no? Los del nivel 1. ¿Sí? Los del nivel 1. A ver, vamos a compartir ahora el PDF o el libro para ver dónde estamos. Esta parte lo estamos haciendo rápida porque es algo que ya lo han visto, el tercero de primaria, el cuarto. Entonces, estamos haciendo como un repaso. Ya, ahí vemos el nivel 1, ¿sí? A ver, primer problema, dice, ejercicio 1. Dados los conjuntos. Aquí me dan los conjuntos. Y me dice de ellos cuál o cuáles son unitarios. El conjunto D está dado por X tal que 3 es menor que X, pero X es menor que 5. X es número natural. A ver, ¿qué elemento tiene el conjunto D? El 4. Solamente el 4. El 4. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ya. 4. Entonces, miren, esto se hace mentalmente, ¿sí? Aquí no hay que resolver nada. Muy bien. El conjunto D tiene como elemento al número 4, nada más. El conjunto D dice X tal que X más 6 es igual a 2. X es número entero. Un número entero es un número natural, ¿ya? Un número natural. Entonces, ¿cómo hago para hallar X en esta ecuación? Pues hay que resolver X, ¿sí? A ver, esto lo vamos a hacer en la pizarra. Pasemos a la pizarra. Estamos ya en el ejercicio 1 del nivel 1. Esta partecita sí lo hacemos en la pizarra. Muy bien. Entonces, me decía que el conjunto D, el conjunto D, ese sí, tiene un elemento. Lo vamos a poner. Este es el... Ya. Conjunto D es igual, tiene como elemento al número 4, nada más. ¿Sí? El conjunto E, para hallar el elemento del conjunto E, lo que hay que hacer es hallar o resolver la ecuación. ¿Qué ecuación? X más 6 igual a 2. Muy bien. ¿Cuánto vale X de aquí? 4. ¿Qué es menos 4? ¿Qué es menos 4? ¿X es igual a 2? Menos 4. Ya. Pero, este valor de X, según el problema, nos dice X es un número entero. ¿Menos 4 es un número entero, sí o no? Sí. 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 Ya, porque una cosa es número natural y otra cosa es número entero. Número natural es a partir del 1. El 1, el 2, el 3, el 4. Los negativos no son naturales. Pero, en este caso, aquí me está saliendo un negativo. Pero este no es natural, es entero. Y como en el problema me dice que X es un número entero, entonces sí es, ¿no? Sí entra aquí. Entonces, aquí ponemos menos 4. ¿Cuántos elementos tiene cada conjunto? 1, 1. Los dos son unitarios, ¿no? Entonces, de ellos, ¿cuál o cuáles son unitarios? Dice. ¿Qué alternativa marcamos? Marcamos la alternativa B, ¿no? La B. La B. Marcamos. La B. Así vas a marcar tú. La alternativa B. Muy bien. Ya. Entonces, estamos. Estos son ejercicios del nivel 1. Nivel 1. Ya está. Sigamos. A ver, sigamos resolviendo. Problema 2. O ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice, si... A ver, ustedes lo tienen ahí, si no lo compartimos también. Ejercicio 2. Muy bien. Aquí vemos. El ejercicio 2 dice, si A es igual a X tal que X es un número natural mayor que menos 3. B. X tal que X es un anciano que duerme mucho. C. X tal que X es una estrella cósmica. De ellos, ¿cuál es conjunto y cuál no? De acuerdo a ello marque verdadero y falso. ¿No? Marque falso o verdadero, ¿no? Ya. A ver, vamos a analizar entonces. Dice, X tal que X es un número natural mayor que menos 3. ¿Hay números naturales mayores que menos 3? Sí hay. Entonces, sí es conjunto, verdadero. En la B. X tal que X es un anciano que duerme mucho. Aquí nos falta, nos tienen que determinar una característica más general. Aquí no sabemos qué anciano duerme mucho, duerme poco, ¿no? Entonces, la B no sería conjunto, ¿ya? Falso. Falso. Muy bien. Y en la C, es X tal que X es una estrella cósmica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es o no es conjunto? No es conjunto. Verdadero. Verdadero. Es un conjunto, pero es un conjunto infinito, ¿sí? Porque sabemos que el universo tiene estrellas, millones, millones, que se dice que son infinitas, ¿no? Las estrellas. Entonces, sí es conjunto, ¿ya? Ahí me está determinado, me está dando una característica exacta. Pues es una estrella. Sería la A. Entonces, ¿qué alternativa marcamos? La A. La A. Verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Entonces, ustedes van marcando ahí, si lo tienen impreso o si no, en el cuaderno ya puedes estar. Para esto lo vas a pasar al cuaderno y vas a estar marcando sus alternativas. A ver, sigamos. Problema 3 o ejercicio 3. Nos dan las tres relaciones. ¿Ya? Nos dan las tres relaciones. Vamos a acercar. Listo. ¿Aquí qué dice? Uno es vacío, dos es llaves vacío y tres llaves cero. ¿Podemos afirmar qué? La B. La primera proposición. La B. Dice vacío, unitario y unitario. La A. La A. Vamos a analizar cada uno. A ver. En la primera, muy bien, ahí me están diciendo la A. Sí, es la A, ¿no? Porque en la primera, este simbolito significa vacío, pues. Pero este simbolito de aquí no es vacío, es un conjunto ya unitario. Porque el conjunto vacío, cuando está dentro de llaves, ya se comporta como un elemento. Entonces, la 2 sería unitario. Y la 3, también unitario. Porque ¿cuántos elementos están dentro de las llaves? Entonces, el elemento cero. Y el elemento cero ya viene a ser un elemento, pues. Entonces, la respuesta sería la A. ¿Ya? Vacío, unitario, unitario. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la 3 marcamos la alternativa A. ¿Ya? Tengan cuidado eso. Pasemos al ejercicio 4. Dados los conjuntos. Aquí abajito, ¿está? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunten, ¿ah? Si no han entendido algo, pregunten. Ah, sí. Ya, sigamos entonces. El ejercicio 4. Mira, nos dan estos conjuntos, ¿sí? Nos dan el conjunto A, que es 4, 5, 6 y 7. Y nos dan el conjunto B. Nos dicen X, tal que X es una letra vocal. Y las proposiciones, ¿no? Nos dan aquí 6 proposiciones, ¿sí? Si las 6 proposiciones han sido expresadas con F, si son falsas, y con V, si son verdaderas, la respuesta correcta es... Muy bien. A ver, esto también lo podemos determinar así, sin necesidad de resolver, ¿no? En la pizarra. La primera proposición dice, X pertenece a... ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque X no es un elemento de A. Falso. Muy bien. La segunda. ¿La letra A pertenece al conjunto A? Falso. Falso. No, no pertenece al conjunto A. Tres. ¿La letra U pertenece a B? Verdadero. 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 Entonces, a ver, vamos poniendo... Estamos en el ejercicio 4. Ya, la primera era... ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Sí, falso. La segunda es... Falso. Falso. La segunda era falsa. F. Falso. La tercera... ¿Verdadero? Verdadero. La cuarta. ¿7 no pertenece a B? Verdadero. Falso. 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 Verdadero. 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 Verdadero, porque te dice que 7 no pertenece a B, y es cierto eso. Ah. La 5. ¿A pertenece a B? Verdadero. Verdadero. Verdadero, sí, verdadero. Verdadero. Ponemos verdadero. Y la otra, la sexta proposición, 5 pertenece a... Verdadero. Verdadero. ¿Y a qué alternativa marcan? La E. La E. La E sería, ¿no? No sé. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Ya, dime. Dime, dime, habla. Pregunten. Se entiende, ¿no? A ver, vamos a revisar el chat. Ya, aquí por el chat también me están respondiendo varios alumnos. Muy bien. Continuemos entonces. A ver, estamos en el ejercicio 5. Vamos a... Listo. Dice, dado el diagrama y las proposiciones. Hay que igual poner verdadero y falso, ¿no? Hay que poner verdadero. A ver, háganlo ustedes y me dicen una respuesta, ¿ya? Agarren su cuaderno, sus lapiceros y... Hagan, resuelvan esto y me dicen qué alternativa han marcado, ¿ya? A ver, dos minutos, creo yo, para que puedan resolver este problemita, porque no hay nada aquí. No hay nada difícil. Solo hay que ver si es... Si hay que poner si es verdadero y falso, ¿no? A ver ustedes. Profesor. Sí, dime. ¿Qué es el Aldo Fares de quien le está hablando? Pero no se lo escucha bien. A ver, si no se escucha puede escribir por el chat. Ya, resuelvan, resuelvan, ¿ya? A ver, vamos a conversar con... Aldo. Ya, entonces, cualquier cosa escriban ahí por los comentarios, ¿ya? Porque no se escucha, ¿no? La red misma está saturada, entonces, si no se escucha tienen que hablar, tienen que escribir, por dicho. En el chat. Profesor, yo la tengo. ¿Y a qué alternativa has marcado? Tres, ¿quién me dijo la C? ¿La alternativa? C. A. C. C, A. ¿Cuál es? No, no, C, 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 C. ¿Qué dijo la C? C. ¿La C? Yo digo la C. Yo también. ¿La C? Muy bien. A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Uy, en el chat me dan otra respuesta más. A ver, revisen bien. Profesor, la C. La C, me dicen por acá. ¿Están seguros? Ya. Muy bien. La respuesta, a ver, vamos a ver. Debe ser la alternativa C, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, E. Sí, profesor, es la C. Es la C, ¿no? Ya. Sí, muy bien. La respuesta es la C, ¿ya? Es la C. Entonces, ahí solamente tienen que darse cuenta si es verdadero o es falso, ¿no? Dos pertenece a A, verdadero. Cuatro pertenece a B, verdadero. Tres, la tercera. Nueve pertenece a A, falso. La cuarta. Ocho pertenece a B, verdadero. La quinta. Cinco no pertenece a D, falso. Seis no pertenece a B, falso. Diez no pertenece a D, falso. Tres pertenece a B, verdadero. Siete pertenece a A, falso. La C, pues. ¿Sí? La C. Muy bien, a todos los que me han dicho la C, a los demás que me han dicho otras respuestas, ya hemos corregido, ¿sí? Ya, igual se les pone su participación. A ver, sigamos. El ejercicio seis, ¿no? El ejercicio seis. Ya, dado el diagrama y dadas las proposiciones, decir cuál es verdadero o verdaderas. Ya, en este caso tenemos conjuntos. Y aquí, lo que no me está diciendo que pertenece, sino esto es inclusión y no inclusión, ¿no? Entonces, eso se da en conjuntos. ¿Qué significa que D está incluido en C? ¿Qué significa la primera proposición? Verdadero. Verdadero. Dice que el conjunto D... ¿Dónde está el conjunto D? Mira, es este cuadradito, ¿sí? Es este cuadradito. ¿Está dentro del conjunto C? ¿El conjunto C cuál es? Es el rectángulo grande, ¿no? Entonces, ¿está dentro? Sí, verdadero. Muy bien. La segunda proposición. ¿B está dentro del conjunto A? Sí, verdadero. Verdadero. Porque B está... es esto, ¿sí? Y el conjunto A está fuera. Entonces, sí es verdadero. ¿El conjunto D está dentro del conjunto A? Verdadero. 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 El conjunto D está aquí. Y el conjunto A está fuera. O sea, está incluido. Muy bien. Entonces, en las seis... El conjunto más grande. Claro. Todas salen ahí verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos aquí? Las tres. Las tres, ya está. Ya, las tres son verdaderas. Listo. A ver, continuemos. Ejercicio siete. ¿Qué dice en el ejercicio siete? Dadas las proposiciones, decir cuáles son verdaderas. Es parecido que las seis, ¿no? A ver, ustedes, analicen y me dan una respuesta. Sí. Ya, ¿cuál es su respuesta? A ver, veamos. N está incluido en M. N. Verdadero. 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 P está incluido en M. Verdadero. P está incluido en N. Falso. Verdadero. 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 Porque P está dentro de N. Q está dentro de M. O sea, está incluido en N. Verdadero. Verdadero. Los cuatro. Verdadero. ¿Qué alternativa marcamos? La E. Los cuatro. Los cuatro. La E. Muy bien. Pasemos al ejercicio ocho. Aquí hay subconjuntos. Dado el conjunto E. Dado el conjunto E. Ya. Esto lo vamos a hacer rapidito en la pizarra, ¿ya? El ejercicio ocho. Vamos a hacerlo por aquí. A ver, ¿qué dice el ejercicio ocho? Dice, dado el conjunto E. Vamos a poner aquí el conjunto E. Es igual, abro llaves, otra vez hay llaves. Menos tres, cinco. Cierro llaves, coma. Luego pone PQ7. PQ7. Abro llaves. Sería uno y tres. Cierro llaves, cierro llaves. ¿Sí? Muy bien. Ese es el conjunto E. ¿Qué nos dicen? Las proposiciones, ¿no? La primera proposición dice, la uno. La primera proposición. Menos tres es... Pertenece al conjunto E. ¿Qué opinan ustedes? Menos tres pertenece al conjunto E. ¿Verdadero o falso? El menos tres está dentro de este conjunto. No está en el conjunto E. No está como elemento. Está como subconjunto. Entonces, a ver, si vamos poniendo los demás. Ustedes me van a ir diciendo. La dos, la tres, la cuatro. Cinco y seis. Ya. A ver, ¿verdadero o falso? Cuando dibujamos conjuntos... De esas llaves que están ahí, estas llavecitas... Esto es un otro subconjunto, ¿no? O sea, esto lo podemos dibujar así. El conjunto E es el grande. Dentro del conjunto E está este subconjunto. Menos tres y cinco. Y también está el subconjunto uno y tres. Y estos elementos estarían así. P, Q y siete. Y este es el conjunto E. Ya está. Entonces, como ya está graficado... Ya más fácil, ¿no? ¿Qué dice en la primera? ¿Verdadero o falso? La uno. Menos tres. ¿Pertenece al conjunto E? ¿Verdadero o falso? La segunda. Bueno, no lo he copiado ahí, pero en el libro dice... P no pertenece a E. Pertenece a E. No pertenece. Falso. Falso. ¿Sí? Falso. Ya. Sigamos. A ver, sigan poniendo. Muy bien. A ver, eso entonces va a quedar ya como tarea para ustedes. Ya nos va a ganar la hora. Nos vamos a quedar hasta ahí. Entonces, a ver, revisemos el libro. Revisemos el libro. Ya. Tarea para la siguiente clase. Van a completar el ejercicio ocho. Y todos los ejercicios del nivel uno. A ver, vamos a ver hasta qué ejercicio es. Ya. Aquí todavía tienen claves para que comprueben, ¿no? Hasta el ejercicio quince. ¿Ya? Ya. Anoten página setenta y uno. Hasta el ejercicio quince tienen que completar ustedes. ¿Ya? Es de conjuntos. Problemas de que ya hemos hecho hasta el ejercicio prácticamente hasta el ocho. ¿Ya? Y ustedes tienen que hacer siete más. Sería hasta el ejercicio quince. ¿Sí? Ya. Entonces, lo completan eso en el cuaderno. Ya. Anoten página setenta y uno. Entonces, hasta la página setenta y uno.